Un viaje de 4 horas que se transformó en más de 7 Lo que era un gran plan en el estado de Chihuahua pasó a ser una pesadilla Subimos al autobús a la hora, el chofer paraba donde quería y subía gente por todas partes A un camión que no tenía lugares disponibles Así es, tenían que permanecer de pie en el pasillo No era posible descansar, todos hablaban Y eso agrega de las vueltas y vueltas que tomaba el autobús Para colmo, la película que pusieron nunca terminó Después de minutos volví a comenzar sin explicación alguna Pasé de enojarme a burlarme de todo lo que me pasaba Pero la emoción volvió cuando el mapa indicaba que faltaban pocos minutos para el destino Llegamos a unas cabañas que están en las alturas El viaje valió la pena Listo para descansar y esperar la verdadera aventura Y si no quieres perdértela, ya lo sabes, no olvides seguirme